Puedo que hayas nacido en la cara buena del mundo Yo nací en la cara mala llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te dejes eso ya no me da miedo había sido sin dudarlo la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento como ganarse el cielo cuando uno ama con toda el alma y es que el cariño que te tengo no se paga con dinero pero como decirte que sin ti muero no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te dejes eso ya no me da miedo había sido sin dudarlo la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento que yo vi en el firmamento y que se me da miedo y que me dejes o te dejes o te dejes o te dejes y que te dejes o te dejes o te dejes o te dejes o te dejes que te dejes o te dejes o te dejes... cara buena del mundo, yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te dejes, eso ya no me da miedo, había sido sin dudarlo la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento, no me sonrojo si te digo que te quiero, si te digo que te quiero no me sonrojo 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 no me sonrojo